¿De verdad pensabais que solo os iba a enseñar la camiseta del Real Madrid para la próxima temporada? Todos esos haters que le habéis dado al dislike ahí, los del Barça, porque es la camiseta del Madrid, que no me gusta que es del Barça, no sé qué. ¿De verdad que creéis que os iba a dejar ahí sin enseñaros nada? ¿De verdad? Pues mirad que tengo por aquí, mirad, mirad que bonito es esto. ¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadria, que estamos en una nueva camiseta para la próxima temporada 2017-2018. Como habéis visto ahí en la introducción, no iba a dejar solo al Real Madrid, ya sé que hay muchas sensibilidades ahí abiertas, mucha guerra ahí, ya sabéis que yo soy completamente neutral, entre comillas, que yo soy el deportivo y ya está, Madrid y el Barça, pues mira, me da igual. Pero sé que es importante porque son los dos grandes clubes a nivel mundial que más venden, junto con, pues puede ser el Manchester United o alguno más, pero Madrid y Barça copan todo prácticamente a nivel mundial. Entonces, pues si hay el anticipo de la camiseta del Gran Madrid, que ya os enseñé en un vídeo anterior, que es esta de aquí, esta de aquí, pues del Barça también tiene que haberla. Del Barça también tiene que haberla. Y la he conseguido también. La he traído desde DHgate, como os decía en el anterior vídeo. No es al 100% garantizado ahí... Bueno... Que sea la que va a vestir el Barcelona el año que viene, al 95% podéis ponerle que sí, porque va a ser prácticamente idéntica. Pueden variar algunos detalles, algunas cositas sin mucha importancia, pero la camiseta va a ser casi seguro la que os voy a enseñar, que es la siguiente, chicos. Aquí la tenéis. Aquí la tenéis. La camiseta del Barcelona para la próxima temporada 2017-2018. Es una camiseta que ya mostré en un vídeo enseñando fotos de filtraciones en camisetas y demás. Y es tal cual. Tal cual. Fijaros cómo cambia la camiseta de esta temporada 2016-2017 con esta. Vale, como os digo, traída desde DHgate, desde China. Bien, lo primero que tenemos que... Bueno, lo que salta a la vista muchísimo es el cambio de patrocinadores, el cambio de sponsor, que es este que veis aquí de Rakuten. Esta empresa, no sé si es japonesa o china, bueno. Que ahora mismo es el patrocinador principal del FC Barcelona y que como veis copa la camiseta, que es lo más llamativo que podéis comprobar. Posteriormente, después... Muy importante. El azul. El tono del azul que vuelve otra vez a esa tonelidad oscura. Esa tonelidad casi prácticamente azul marino, ¿vale? Ya no es ese azul tan claro que habéis visto en la camiseta de esta temporada, ¿no? 2016-2017. También importante. Lo que os comentaba, si habéis visto el vídeo de las filtraciones, es que la camiseta tiene las fran... Es completamente azul. Y con las franjas rojas, o granas, ¿no? Por ahí que la he llamado. Son asimétricas. Es decir, que no tienen un patrón definido. Como veis, estas son más finas que las de este lado. Una es más gruesa, la otra... Son... Es como un poco random, ¿no? Podría por así decirlo. Le da un toque original y distintivo a la camiseta. El Schwarzenegger en dorado, que le sienta bastante bien. Así, vistoso y tal. Ahí vemos... Se enfoca. Ahora sí, ahora sí que enfocó. Ahí lo tenéis, el escudo del Barcelona. El cuello redondo, completamente redondo. Aquí están las etiquetas. Como si alguno de los habéis visto. Ahí están las etiquetas. Cuello, completamente redondo. Y tenemos, como no podía ser de otra forma, ¿no? Como en la camiseta del Madrid también. El parche de la liga, que la tenéis aquí. De la liga. En la otra manga continúa un sponsor que ya estaba esta temporada. Como es Beko. Aquí lo tenéis. Y en la espalda, lógicamente. No trae nombre y número porque tampoco sabemos cuál va a ser la tipografía que va a utilizar el fútbol de Barcelona. Pero tenemos aquí la espalda completamente limpia, pero tenemos el sponsor de Unifef. Como veis ahí. Vale, también otro detalle de la camiseta es este logotipo de Nike. De auténtica, ¿no? Que es un poco... Bueno, ya sabéis de lo que os hablo, ¿no? Ya estáis cansados de ver que todas las camisetas que traigo, el 90 y pico porcento, son de Oalyxpress o de DHgate. Pero bueno, lo importante. Que este es el anticipo de la camiseta del Barcelona de la próxima temporada. Como os digo, puede variar cuáles detalles, pero va a ser esta al 90 y pico porcento. Vamos a quitar esta. Ahí. Y la verdad es un diseño que me gusta. Me gusta. Es original. Es diferente, ¿no? Y tiene un toque bastante diferenciador con respecto a otros diseños. Y poco más que enseñaros, chicos. Poco más que enseñaros. Espero que os haya gustado este avance aquí de carne y hueso, por así decirlo, de la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Ya sabéis que tenemos las dos aquí, enfrentadas. La del Madrid. Y la del Barça. ¿Qué pasará con esas camisetas? ¿Habrá un sorteo con ellas? ¿La regalaré? Depende de vosotros. Depende del cariño y el apoyo que le deis a los vídeos. Así que, igual puede ser el primero de tu barrio, de tu ciudad o de tu pueblo en tener estas camisetas. Ojo, 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 ojo. Es importante. Bueno, sin más que añadir, si queréis ver el avance de otros equipos, otras camisetas importantes, porque ahora las filtraciones y los diseños anticipados que salen son de equipos importantes, entre comillas, ¿no? Obviamente, si me pedís el Málaga, pues no la va a haber. Pero la Juventus puede ser que la haya, Manchester United puede ser que la haya, equipos importantes a nivel europeo puede ser que haya ya circulación ahí de información y de cositas. Bueno, lo dicho, si os ha gustado, por favor, dadle un buen like. Aunque seáis haters, por favor, dadle al like, que el dislike me da igual, pero queda más bonito, ¿no? Queda más chulo. Compartidlo con esos amigos, comentadlo a ver qué os ha parecido. Y suscribiros al canal, que es muy importante para que sigamos creciendo y os traiga más material de camisetas. Cualquier duda, ya sabéis, tenéis mis redes sociales por aquí abajo para poder charlar conmigo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!